No tengo pantalla 180 pero igual por el reflejo de la cámara me veo brillante Estoy acá ahorita exactamente en la Alameda 28 de Julio nuevamente escogiendo un lugar ruidoso cuando no tu aldercito y esta vez, esta vez estoy acompañado de ¡Hola gente! Mi nombre es Marco Shimabukuro y esta vez vamos a hacer un pick-up acaso con Aldaig Bueno, en realidad él me va a hacer el tour porque yo soy un poco novato en este tema de lo que son las Fixies ¡Lo que son las Fixies! Me encanta el ruido, no te puedo negar No puedes hacer más ruido señor, por favor, gracias Claro que sí, la chica te mira y dice ¡Sí, sí puedo! ¡Señor, haga más ruido! En realidad yo quería comer churro, pero está bien bro, te voy a explicar todo Pero el churro lo es todo El churro lo es todo, es básicamente todo esto, en serio Vamos a hacer una explicación simple de qué es lo que come un fixero No, mentira, en realidad vamos a estar paseando, blogueando, hablando todo un poco Así que nada, ¿estamos listos? ¡Vamos! Vamos, vamos para dentro Ellos van a avanzar Vamos a tratar de captar exactamente cómo hacen a ver las bicicletas para poder pasar Vamos de frente Como buenos samaritanos Vamos Aguanta El policía aguantó Y nos da la señal para que vayamos acá ¡Ajá! Si se dieron cuenta, hubo una coordinación entre el policía y el asistente de la ciclovía No sé cómo se llama este chico El asistente de ciclovía con el policía para que podamos pasar de frente Y que los autos aguantaran un toque Así que... Bien Ahora, esto es a esta hora Vamos a ir a más tarde El centro de Lima siempre va a ser un buen punto Para tener tomas de apoyo Pagar fotos urbanas En realidad se presta bastante Bien bonito Es por eso que siempre estoy enamorado de esta Ahí hay Cayoma Está en la calle Famoso Cayoma Famoso Cayoma Famoso Cayoma Bueno, antes estaba famoso por otra persona ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me han contado? ¿Me han contado? Si, ¿no? Todo el mundo que... Cuenta la leyenda urbana No El centro es bonito, el centro es bonito Bueno, ahorita estamos exactamente en la plaza de armas Y justo hoy la plaza de armas está cerrada ¡Qué suerte! Pero no importa porque en realidad Si, la plaza de armas no es nuestro objetivo principal El objetivo principal de hoy día es mostrarles exactamente Qué es lo que como día a día Mi dieta No, en realidad no es una dieta En realidad es algo que como de vez en cuando ¡Churro! Espérate compadre, este postre Antes de los churros ¿Qué es lo que varias personas me han mostrado? Me han preguntado ¿Dónde queda ese lugar donde se compra la pizza de 4 soles? Bueno, la gente es acá Por si acaso no hay ningún tipo de cherry ni nada por decirlo Simplemente yo recomiendo siempre los lugares que me gustan y nada más Ya es otra cosa Pizza Palace Este es uno de los lugares donde pueden encontrar la pizza Que antes estaba... Ha evolucionado De repente tú has venido antes acá ¿Has venido antes acá? No, antes había una chichorronería O creo que era la chichorronería No, está en la otra cuadra Ah, ya, ya, ya La primera vez que vengo El Chirito Este lugar debe tener ¿Qué? ¿Cuánto? 40 años Más todavía Debe tener mucho más Este... Ha evolucionado el precio Antes estaba 2.50 3 soles 3.50 Y ahora está 4 4 lucas Es el equivalente a la pizza neoyorquina de 1 dólar Claro, claro Es la pizza neoyorquina de 1 dólar Pero versión perucha Exacto Bien, conoce la referencia Exacto Allá en Estados Unidos tiene bastante... Especialmente en Nueva York Especialmente en Nueva York Es bastante común encontrar pizzas de 1 dólar Que te vienen de la pizza Y una... ¿Viene con gaceta? No, creo que pizza nada más Solo pizza, ¿no? Solo pizza Bueno, ya, esta es la versión perucha Este... Pizza y acá te viene con gaseosa peor Marcando la diferencia Jajaja Así que nada Empezamos por acá Quieres hacer una cosita Desinfectándose A gozar mejor la pizza La colonia La colonia Con perfume a la farmacia Ah, ¿tú tienes colonia? No, no, es alcohol Pero huele a farmacia Este es vodka, gente Jajaja Más potente Obviamente eso no va a reemplazar un almuerzo ¿Ya? Y es... Ah, me escuché, está sin gasto Entonces vamos a... Gente, ¿usted es que aquí tenemos el que ha peinado o no? Ah, ah, ah Jajaja Estamos con mi mismo gorro Se está cosiendo La curiosa gente es que yo solamente tengo 28 años, ¿ok? Se le llama estrés, la vida dura, ¿ok? Y blues Y perrita Se tiene el 80% de la culpa que se me ha caído el pelo Así de siempre Música Marco, ¿qué tal? ¿Qué tal te pareció la pizza? Rico Uy, nos estamos grabando en el televlog Jajaja No es la mejor pizza del mundo, pero cumple Cumple No, es que hay cosas que, por ejemplo Tú dices, ah, quiero quedarme mi gustito, así tipo ficho Ajá Podemos vernos que quieres comer así bien junkie food, o sea, bien grasoso, bien esto Ajá, bien chatarresto Bien chatarrero Esa es la palabra, bien chatarrero Es que te causa placer Claro Todo buenazo, todo buenazo Así tipo que no como por acá Una época me iba a comer comida seguida Ahora, estabas comentando, estabas comentando que tú venías por acá, pero no exactamente acá Sino ahí, este, en la calle de Campoja y te comías Tumim Pao Sí Tumim Pao, dulce o salado Dulce, ambos Ah, ya Tenía dulce otro día salado A su madre Jajajaja Bien compadre, ah A ver, te engrías, te engrías Ah, ya está bonito Este es un buen point Ya, bueno, ahí lo mostré ese primero Ahora, el segundo El segundo vendría a ser la parte del postre Porque claro, después de irnos al lado viene dulce Viene dulce, dulce, dulce Yum, yum, yum Ya, tú ya conoces ese dulce, ya, tú lo has visto ya Sí En los videos que... Mira, él lo ha promocionado como si fuera mi negocio, pero no En serio No es, pero sí me gusta la acción Así que para eso tenemos que ir de frente acá Una cuadra y luego para la izquierda Exactamente para la iglesia San Francisco Que está... Allá Podríamos ir por acá, pero Plaza de Armas está... Abierta? No, cerrado Así que vamos de frente para acá Gira un lampo Sí, acá nomás Sí Acá una cuadrita En realidad todo está súper cerca Entonces... Come su pizza Le traigo mi ventela Este... Mi descuento de cinco churros por uno, ¿ya? No, mentira Me das dos churros de maja blanca, por favor Los auténticos churros españoles Vas a cambiar tu nombre a... Aldaví con C C de churro Sí Gracias A ver Marco, agárrenme el churro Ok 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 Ahí está, perfecto Voy a un corte el churro Genial, genial Palabritas a ver para la gente que come churros Por supuesto, les invito aquí al... Alquilar un lampo 254 ¿Qué precio? Para que prueben los deliciosos churros españoles Tradición Desde hace 60 años Tenemos la... La... La receta única dejado por el señor Ramón Falcón Nosotros ofrecemos Nuestro... Nuestro producto bandera Churros relleno de crema pastelera Adicionalmente a eso tengo de maja blanca Y de chocolate también Ah, mira El de chocolate no lo había probado, ¿eh? Excelente Así que ya... Ustedes van a venir bastantes ciclistas De lo que han venido Van a venir más todavía Ajajajajaja No se ya quedó ya Por la cumbre de 100 churros Me dio 1 gratis Ya quedas Ya quedas allá Ya quedas allá Ya quedas allá Uy ya compadre respira Esti emocionado mi compadre Mi caos al manco como el churro Jajajaja Jajajaja Miro yo por acá he venido bastante a ver He venido bastante a veces a caminar por acá Pero nunca me he detenido como para poder comer los churros Sino hasta hace un par de meses Tres meses este con Alikey Alikey, te lo que te conoces Alikey Y su pata Álvaro Que una noche llegamos Hicimos la parada, como como churro y pucha Lo probé y... Alikey fue la que te trajo acá Mmm Si, 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 es importante decirlo Ya me has suscribido a tu canal Te has suscrito Suscríbete al mio Totalmente, en un inicio para mi era la pizza La pizza de 4 lucas Y nada más, y postre A veces me iba a la calle de Capón A comer este como se llama un minpao O si no helados, que hay helados en los restaurantes También ahí, por ahí son buenos Pero nada, ahora mucho más cerca y riquísimo Que acá Ahora, eso es lo bueno de ser ciclista, de que puedes meterte una tranca Y al final lo quemas Claro, tienes que saber también cuándo Pero, hacer esto Trabajando en oficina, sentado todo el día ¡Pup! Al toque, claro O sea, ahora ese estilo de vida Digamos un poco, este... Sedentario, del home office Digamos que tienes que buscar un balance, un equilibrio O sea, motor de bicicleta de hecho va a ser una buena opción Ahora Un dato curioso, un dato curioso que alguna vez encontré en un artículo Manejando una hora, puedes quemar exactamente el número de calorías Que equivale a un frappuccino de Star Wars ¿Sí? No, sí Son 400 calorías, creo Aproximadamente En una hora O sea, tú te comes tu frappuccino, tú tomas tu frappuccino, por ejemplo En una horita, manejando bicicleta, lo quemas Claro Abre, un sprint 20 minutos, más o menos Péntetela Javier Prado, loco, vas a ver que hay como 5 frappuccinos ahí Oye, sí, ya tengo 20 Gracias al nariz, tú De nada, de nada Próxima salida es el bichito, ya Marco Pagas A ver, con la mente cumple, ¿no? Sí Depende, suscríbanse Para que los ads saquen Para que el adsense me dé plata para mí Bueno gente, les recomiendo bastante este point Este, es una ruta súper pequeña Pueden continuarla si quieren en el plazo de armas paseando, tomando fotos Esa es la ruta del fixero, lo he llamado así Porque para mí es lo que yo hago, de lo que yo como No generalizo, ¿ok? Definitivamente, porque hay gente que de repente no le gusta la pizza o la lechurro de acá Entonces, no quiero generalizar Sin embargo, es una ruta que me gusta bastante La disfruto bastante hacer con mis amigos, obviamente Es mucho mejor Y si ustedes quieren salir en familia con los chiquitos que recién están montando bicicleta Con los chibolos de la familia O los tíos, los abuelos, lo que quieran Pueden hacer un camino súper tranquilo Acá en el centro, se comen su pizza, su churro Y luego empiezan a caminar A montar bicicleta y a su lado Y luego ya se van a su casa tranquilos Es una opción Bueno Marco, este turno en realidad termina más que todo con una chela Pero... Muy temprano Un momentito, un momentito Me vas a presentar a Miguel Barraza Siguiente point Siguiente point, ¿cuál es? Looking Flowers Looking Flowers Estoy bien Vamos por Looking Flowers Vámonos Bueno Marco, después de haberte invitado Churro, pizza, este... Ya llegó el momento de que hablemos cosas serias Todo bien sí Escuchame... ¿Quieres ser dueño de tu propia empresa? ¿Quieres ser tu propio jefe? Habla Al lado ¿Sacó el paquetito de Herbalife? No, mentira Nada, loco, más que todo Muchas gracias, espero que te hayas divertido bastante Estos son unos points bastante divertidos que puedes encontrar en el centro de Lima En realidad, unas alternativas que puedes hacer montando bicicleta Montando bicicleta puedes ir a todos lados A cualquier lado que quieras en la ciudad ¿Ok? Este... Siempre es bueno dar opciones para la gente que recién está iniciando ¿Ok? A veces uno está temeroso de las calles, de las ciudades Entonces quiere pasear por donde sabe donde ir Bueno, ahí ya les dejo una opción ¿Ok? Este... Ya les mostré a Marco, por ejemplo Ya algún día vendrá por su cuenta Pucha Aldair, muchas gracias Me has mostrado la otra cara de salir en bicicleta O sea... Lo que decía de que... La cultura fixi O sea, más que la bicicleta en sí es... Es la gente Es la comunidad Y... Nada... Gracias por compartir ahorita tu tiempo Y... Haber... Disfrutado de... De esta... Súper experiencia Vayan a chequear su canal ¿Ok? Va a salir la entrevista que me ha hecho Me ha hecho preguntas bastante interesantes Así... Así nomás no me hacen, ¿verdad? Excelente trabajo que está haciendo Marco Porque tú estás... Con tu canal ahora nuevo de ciclista minimalista Estás motivando a gente para que monte bicicleta Que es lo más importante que estamos haciendo todos ahora Todos los chicos que han aparecido en los anteriores videos Hasta esa gente tienen... O sea... Tenemos un objetivo común Que es tratar de motivar a la gente a usar bicicletas El estilo... El tipo de bicicleta... Ya depende de ustedes Si le damos a su elección Acá nadie obliga a nadie A hacer nada Ni a comprar un tipo de bicicleta Ni nada por el estilo Ya ustedes eligen Tienen varios ejemplos Este... Como se llama... De tipo de bicicleta, ¿no? Por ejemplo la que está ahí La de... La de Marco, ¿no? Eh... Que es una híbrida por ejemplo Como la de Alberto también Entonces ahí tienen bastantes opciones Y ustedes eligen Lo importante de gente es que salgan a rodar Hagan ejercicio Y la pasen muy bien Y... Pucha... Ya para terminar... Yo no sabía mucho de que Marco Aparte de ciclista minimalista También es un viajero Sí... Ese es el tema Mi canal principal es de viajes Obviamente por la coyuntura Ajá... Está un poco paralizado Y es por eso que es lanzado este canal Entonces... Igual con el Darío le vamos a dejar ahí los dos links Mi canal de ciclista minimalista Que es... Obviamente el contenido que ya saben de qué es Y también mi canal principal Marco Shimabukuro Donde tengo... Bastantes viajes que... Ojalá que ya Pueda hacer algunos En los próximos meses Sí, de hecho que sí Y sabes que sería genial Combinar los dos Cicloturismo 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 Ya sería... Ya sería... Yo por mi parte gente Ya estoy planeando algo bastante interesante Para el próximo año No voy a detalles Pero sí definitivamente Se viene su viaje en bicicleta Así que... Pero eso ya será para... Próximo año 2021 Así que nada... Este... Gracias Marquito Ya nos estamos hablando nuevamente Estamos viendo luego Y una consulta Hablando así ya del tema de tu nombre de ciclista minimalista Escucha, yo te explico Y mi jato Tengo solamente una mesa Una silla Blues Y mi bicicleta ¿Eso me hace minimalista? Depende O sea, aparte sí Lo que pasa es que Es el tema de la cultura O es que no tengo plata Nunca me voy a casar en serio De ver este maravilloso invento Un ascensor para pizzas Lo preparan arriba Y lo trae acá abajo ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Cocaracho! Pero que rica congestión vehicular, ¿eh? Son las 4 a veces Y las 4 de la tarde, miras 4 de la tarde Pero normal porque yo soy bicicleta Y... 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 VOLSTANDE... ¡Gracias!